La doctrina de la salvación expuesta en los evangelios no es aceptada por el Santo Corán. Aunque el Santo Corán afirma que Jesús es un noble profeta de Dios y le considera muy amado y cercano a Dios, le presenta, no obstante, como un simple ser humano. Por lo tanto, no admite en principio la idea de que para la expiación se cargue a un inocente con la culpa del pecador. La lógica humana tampoco puede admitir que un individuo sea acusado con la culpa de otro. Idea que ni siquiera han aceptado los gobiernos del mundo. Por desgracia, los Arias han cometido el mismo error que los cristianos. Respecto a la cuestión de la expiación olvidándose de la realidad. Según la doctrina aria, el perdón y el arrepentimiento carecen de significado. Pues creen que hasta que la persona no haya sido sometida a diversas reencarnaciones por haber cometido un solo pecado, no es posible la salvación. La fuente del conocimiento, página 44.